Les deseamos esto y mucho más, en este año nuevo Únase con nosotros, vamos a celebrar Alegría y amor, Sistema Radiolobo Sistema Radiolobo presenta Enlace estatal Con la información generada hasta el momento Participan maestros indígenas en programa Maestros de Niñas Sabias Les platicaremos aquí todos y cada uno de los pormenores sobre este programa Habrá más cambios en el gabinete, así lo da a conocer el secretario de gobierno Santiago de la Peña Suben casos de delitos sexuales en Chihuahua, así los dice FICOSEC Y alerta protección civil por bajas temperaturas de hasta menos 5 grados centígrados Para tomar precauciones, mire que ya están diciendo Que queda consideración de los papás mandar a los niños el próximo lunes a la escuela Ya que esto de lo que estamos hablando de las temperaturas de hasta menos 5 grados centígrados Es la tormenta invernal que entrará al estado de Chihuahua el domingo El comentario de el abogado Ernesto Avilés con nosotros Deportes, espectáculos, el clima y todo lo que haya acontecido hasta el momento el día de hoy aquí en Enlace Estatal Este es el enlace principal de hoy Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es Enlace Estatal Como todos los días de 3 a 4 de la tarde me da mucho gusto saludarle Y que nos permite acompañarle durante esta hora de información Información internacional, nacional, estatal y local para todos ustedes El teléfono en el estudio 800-356-2688 Nuestro correo electrónico es enlace estatal 1 arroba gmail punto com 1 con número En redes sociales estamos en Facebook como lo es Enlace Estatal Facebook de lo que es Lobo TV Y en estos instantes transmitiendo totalmente en vivo es de Facebook Live para todos ustedes Yo los invito a que le den un like a nuestra página de Facebook que es Lobo TV También que nos siga por www.lobotvchihuahua.com.mx Que baje la aplicación de Lobo Stream para que usted nos pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos Y también decirles que pues puede vernos en la repetición por todos los medios que le dio a conocer en punto de las 20 horas A las personas que nos ven por el canal 60 es el saludo muy especial para que nos escucha vía radio Y por supuesto para quien nos ve en redes sociales también Y los invito para que me sigan en mis redes sociales que es Ginny Sánchez C G-I-N-N-Y Sánchez C de Contreras para que usted esté interactuando con nosotros Platicando con nosotros, mandándonos información, fotografías Saludándonos únicamente, por qué no, por medio de las diferentes redes sociales Para pues que usted esté aquí participando con nosotros Es viernes, ya gracias a Dios es viernes, es 5 de enero Pues ya hoy, entre hoy y mañana es la tradicional rosca de reyes Yo, ya me salieron dos veces, me salió el niño Dios en la rosca El compromiso es para el 2 de febrero llevar los tamales, el día de la candelaria Y luego también decirles que hoy llegan los reyes magos con regalos, también en la noche Esto se vive más en el sur, en el centro sur del país Donde pues se celebra más los días de reyes magos que el de la navidad Pero bueno, pues ahí está Si usted visita mis redes sociales, en mis redes sociales tengo una explicación completa De todo lo que significa la rosca de reyes Lo que tiene que llevar, por qué lo lleva, qué significado tiene Entonces si gusta checarlo, ahí está en mis redes sociales Todo el significado de lo que es la tradicional rosca de reyes Que es aquí en México, porque en otras partes del mundo Pues no se utiliza mucho lo que es la, esta rosca de reyes Decirles que es viernes y tendremos también la información de deportes, espectáculos El clima nacional, internacional, lo que haya acontecido hasta el momento Y lo que esté aconteciendo durante esta transmisión de este noticiario El comentario del abogado Ernesto Avilés, también aquí con nosotros Y mucha, mucha información Todos y cada uno de los pormenores de esta tormenta invernal La cuarta tormenta invernal que entrará lo que es del domingo a lunes Todo lo que nos están recomendando, lo que nos están diciendo Porque aquí para la capital del estado iremos a tener temperaturas hasta de menos 5 grados centígrados Así es que hay que cuidarnos ante esta situación Pero ahorita más adelante Les daremos a conocer Todos y cada uno de los pormenores De lo que es esto Y entramos de lleno a lo que es la información El día de hoy para ustedes Y mire, le platico lo siguiente A fin de que las maestras pertenecientes a los pueblos originarios en Chihuahua Adquieran información sobre las nuevas técnicas pedagógicas Enfocadas a la atención y al desarrollo de las niñas y adolescentes Un grupo de docentes tomó el curso de maestras niñas sabias Esto con la preparación académica de la dirección de atención De diversas acciones transversales de servicios educativos De lo que es el estado de Chihuahua Que se une a la red maestras certificadas Que brindará así acceso a todas las herramientas De lo que son las profesoras certificadas de la plataforma En estos talleres, las niñas aprenderán a través de formas y elementos Que promuevan así conocimiento sobre su cuerpo Mediante una metodología que dignifique estos temas Y refuerce así el autoconocimiento, la autoaceptación Y lo que es el cuidado personal Esto dentro de lo que es el programa Sobre maestras de niñas sabias Así es que esto se llevará a cabo aquí en lo que es el estado de Chihuahua Y Santiago de la Peña Grajera, secretario general de gobierno Manifestó lo siguiente, que tras la salida de Mario Vázquez Como titular de comunicaciones y obras públicas Seguramente habrá más cambios en lo que es el gabinete Así lo da a conocer la gobernadora María Eugenia Campos Galván Darán a conocer en su momento, claro, estos cambios que se darán Explicando que tales cambios podrían darse derivados a las cuestiones De la primera, que es por las aspiraciones políticas Que pudiera tener algunos integrantes del gabinete Y la posibilidad de darse como parte de la pertenencia de la revisión A la que se sujeta el gabinete por parte de lo que es la mandataria estatal Con base al cumplimiento de las metas y del plan estatal de desarrollo Escuchemos a Santiago de la Peña Lo comentábamos el día ayer, la gobernadora irá informando Ayer efectivamente se emitió un boletín que habla del caso en particular de Mario Vázquez Allá designado al ingeniero Chánez como encargado del despacho Y seguramente habrá cambios en el gabinete derivados de dos cuestiones fundamentalmente La primera es aquellos miembros del gabinete Que por su destacada trayectoria en la política y en la administración Pues tengan la aspiración legítima de a través de los canales que activen sus partidos Pues aspirar a algún cargo de elección popular Y la otra seguramente como la gobernadora lo ha dicho de manera reiterada Es esta permanente revisión del cumplimiento de metas El cumplimiento del plan estatal de desarrollo Que la gobernadora hace de cada área Y si hay áreas que por el tiempo transcurrido Y por la etapa en el gobierno en la que vamos Se tengan que reforzar Seguramente esto también dará pie a algunos cambios Y obviamente, bueno, pues también hay que llenar los espacios Que dejen vacantes quienes opten por un proyecto político personal Distinto al de la administración Bueno, y después de oficializar su registro como precandidata Del PAN, PRI y PRD al Senado Daniela Álvarez advirtió que se vienen ataques por parte de Morena Sin embargo, aseguró que no están mancos ni modos Y por tanto, se van a dejar Así lo señaló lo que es en referente a la Diputación Federal de Andrea Chávez Quien es la precandidata única por Morena PT y Verde al Senado A quien afirmaron que se utiliza frases constantes de odio, de ataque Ella no propone, ella no dice que va a hacer por Chihuahua Se dedica solamente a atacar Y son frases constantes de odio, de ataque Ella no propone, ella no dice que ha hecho, ella no dice que va a hacer por Chihuahua Ella se dedica únicamente a atacar Nosotros queremos llevar un mensaje de fe, de esperanza, de amor De decirles que vamos a hacer por los chihuahuenses Pero también les quiero decir con mucha firmeza Que vamos a detener esos ataques, esas mentiras Que se van a hacer desde la campaña de enfrente Porque no estamos mancos ni modos Y no nos vamos a dejar Nosotros queremos llevar una propuesta de altura Queremos llevar una campaña de esperanza, de luz De que los chihuahuenses sientan que somos lo que ellos necesitan Para defender al Estado Pero también desde aquí les decimos Bueno, así lo da a conocer La precandidata al Senado de la República Por lo que es el PRD, el PRI Y también el Partido de Revolución Institucional Ok, el PAN y el PRD Ahí está Bueno, pues la presidenta del Partido de la Revolución Democrática Quien es Noemí Aguilar Rayos Tomó protesta a la nueva dirigencia del Comité Municipal de Ascensión Quien es Rocío Sáenz Gómez Como parte de los trabajos que se realizan Para fortalecer dicha fuerza política Noemí Aguilar subrayó que el PRD Es un partido político renovado Y el principal objetivo debe de ser La incorporación de caras nuevas, jóvenes y frescas Es decir, que encuentren en este una forma de verse inmersos en la toma de decisiones Que marca así el rumbo de la entidad y del país Noemí Aguilar expresó que en las elecciones Lo más importante de la historia moderna del país Y al igual que en Ascensión Que es que cada municipio existen liderazgos importantes Que puedan hacer aportaciones progresivas En favor de lo que es la protección de los derechos humanos Así lo da a conocer O así lo comenta Al tomar la protesta de la fuerza política Quien es Noemí Aguilar Esto allá en lo que es Ascensión Luego de que el alcalde de Chihuahua Marco Bonilla declarara que no fue posible Aumentarles el sueldo a policías municipales Porque el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador Desapareció el programa de fortalecimiento para la seguridad El coordinador del grupo parlamentario de Morena Quien es Cuauhtémoc Estrada Afirmó que esa narrativa de culpar a la 4T Por cuestiones financieras y administrativas Ya se ha desgastado El diputado Cuauhtémoc Estrada aseguró Que el municipio de Chihuahua Tuvo un recurso adicional De 473 millones de pesos en el 2023 Por lo que argumentó Que no se justifica Que no les hayan otorgado el aumento A los policías municipales Y mire que la empresa de apuestas deportivas Quien es Voy Yo acepto Un retraso en lo que son los pagos De los inversionistas Lo que generó gran incertidumbre en Chihuahua Causó más dudas por el antecedente En el caso de Aras Durante este jueves en Chihuahua Algunos clientes alertaron Sobre los retrasos de los pagos De sus inversiones en las empresas Que tienen procedencia Varias en varias partes del país Una de ellas está en Guadalajara De la corporación Así lo dijo Carlos Lazo Quien publicó un comunicado Donde aceptaba el retraso de los pagos Y atribuía la situación Por problemas de operaciones Ante el gran crecimiento De la empresa Durante el año 2023 Esto no es nada que ver Con lo que pasamos ayer del video Es otra Totalmente diferente Pero es lo mismo Parecido Parecido a Aras Al video que pasamos ayer Y a esto Entonces aquí mi pregunta es Si ya tenemos un antecedente Y un antecedente muy grande Que fue Aras Donde cientos y cientos Y miles de personas Fueron afectadas Y no han solucionado Su situación Siguen queriendo recuperar Su dinero Y no han solucionado nada Entonces ¿Qué está pasando Con lo que seguimos Invirtiendo? O sea Ahora sí Ahora sí ¿Verdad? Que quien me dijo Que invirtiera O sea ¿Quién me dijo Que invirtiera Si ya tengo ese antecedente? Pero bueno Pues usted vio el video Ayer aquí Pues no se dio un comunicado Y ya se Se dio a conocer esto Pero si usted recuerda El video de ayer Fue Pues la verdad Muy Pues muy feo ¿No? Del video Muy feo Nosotros vamos a la información Del clima Y regresamos con más Aquí en Enlace Estatal El clima El clima En Enlace Estatal Hola ¿Qué tal Ginny? Es un gusto saludarte Y a la audiencia En este viernes Donde por fin Estamos realizando la semana Nuestro primer fin de semana Del 20-24 Esperando a que se encuentre Lo mejor Nos vamos directamente Con la información Del clima Donde para este día La llegada del frente frío Número 24 Continúa afectando A la mayor parte Del estado Por lo cual se pronostica Ambiente de frío A fresco por la mañana De templado A cálido por la tarde Así como temperaturas Muy frías Con posibles Heladas Solo en parte En la zona serrana Cielo mayormente Cielo mayormente despejado Parcialmente nublado Con viento De 5 a 20 km por hora Con rachas Que podrían superar Los 45 km por hora En cuanto a nuestro Próxico de lluvias Continúa De aisladas Dispersas Con chubascos Así como también Probabilidad de caída De agua en nieve Y o nieve En partes altas De la zona serrana Para que tomes Sus debidas precauciones Por allá Porque continúan Las bajas temperaturas Lo que resta Este fin de semana Hasta la mitad De la siguiente semana Pero por acá Les tenemos platicando La información completa Dicho esto entonces Vamos a las temperaturas Menos y quedas Para el estado de Chihuahua Para este viernes será Juárez con una máxima de 14 Una mínima de 3 Chihuahua 18 Mínima de 5 Aldama 16 Mínima de 6 Camargo 20 Mínima de 3 Jiménez 18 Mínima de 2 Ojinaga 19 Mínima de 3 Huachochi 10 Mínima de menos 3 Madera 8 Mínima de menos 3 Guerrero 9 Mínima de menos 4 Y para Santa Bárbara Una máxima de 19 Y una mínima de 6 Estas son las temperaturas No así quedas Pero en el estado De Chihuahua Para este viernes Como vemos Bajas temperaturas En la mayor parte Del estado En algunas partes De la zona serrana Ya estuvo por ahí Hasta máximas De hasta mínimas De menos 6 grados Para que tomes Deberías precauciones Porque continúa así Lo que resta de la semana Así como también Ya les había estado platicando La próxima semana A mitad de la próxima semana Continuamos con bajas temperaturas En la mayor parte Del estado Por acá les iré Platicando la información Completa para este próximo lunes Que tenga un excelente Fin de semana Hasta la próxima Regresamos con más información En Enlace Estatal Llegó la temporada Más esperada A Liverpool En la compra mínima De 999 Regista tu tiquete En sorteos Y concursos Punto Liverpool Punto Com Punto MX Para participar Por uno de los 27 Monederos electrónicos Con un valor unitario De hasta 100 mil pesos Para adquirir productos De la marca LG Válido en compras Del 8 de diciembre De 2023 Al 18 de enero De 2024 Consulta bases En piso de venta En todo lugar Y en todo momento Liverpool es parte De mi vida En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal Por internet En Chihuahua Tu conferencia Será exitosa Si la apoyas Con alta tecnología Centro de negocios Vector Cuenta con Sala de capacitación Equipada con Pizarra electrónica Y una amplia Sala de juntas Renta por hora O por días Informes Al 433 3003 Centro de negocios Vector Consulta la página web CDN Vector.com Canseco Canseco Online Por Lobo TV El programa que promueve Los valores La salud Y el bienestar familiar Conducido por Nelly Y Gerardo Canseco De lunes a viernes A las 5 de la tarde En Lobo TV Punto com Puedes verlo en tu celular En Lobo Stream Es gratis Canseco Online Por Lobo TV Sienta los beneficios del magnesio De la cabeza a los pies Una tableta al día promueve la energía celular La salud del corazón Una buena función muscular Y un estado de ánimo equilibrado El magnesio Evita el insomnio Deterioro de memoria Calambres Espasmos Y huesos débiles Magnesio Simplemente Magnífico 100% natural Pídalo al 411 1858 Es la ley 102.5 La mera mera La que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga Preside la región Aquí el dominio Solo es de la ley 102.5 Usted, amante del deporte Escucha esta magnífica noticia El ejercicio intenso de forma repetida Causa daños en sus articulaciones Full Motion Le ayuda a repararlas y regenerarlas Dándole flexibilidad y movilidad Full Motion Con glucosamina 100% natural Es para los deportistas Y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad Pídalo Al 411 1858 Y 410 1595 Ani tiene la dosis exacta En XFM 100.9 Sí, ahora aquí, en Lobo TV Martes y jueves a las 4 de la tarde Te espero No busque más No busque más Tenemos el departamento amueblado que necesita Dos recámaras Menaje, vigilancia, estacionamiento Y servicio de limpieza Tarifa especial en renta de una semana o más Departamentos Misión Le ofrece también Habitaciones tipo hotel Desde 400 pesos por noche Llámenos y reserve al 415-0364 O venga a verlos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca del Auditorio Municipal Departamentos Misión ExaFM presenta El Exámetro con Juan Carlos Nájera Las 10 mejores canciones de la gran cadena Exa Bienvenidos al Exámetro Todos los sábados a la 1 de la tarde ExaFM 100.9 Continuamos con más información En Enlace Estatal El Secretario General de Gobierno Santiago de la Peña Grajeda Dio a conocer que la próxima semana Se llevará a cabo una reunión Para dar seguimiento a los procedimientos De cancelación de concesiones De las rutas alimentadoras en Ciudad Juárez Y en Chihuahua Explicó que el día de ayer miércoles Convocó a lo que es la Subsecretaría de Transporte Así como al área legal de la Secretaría Para analizar cada uno de los pasos a seguir En lo que es la cancelación de concesiones Mismas que se ofrecerán entre los concesionarios Que estén al corriente de los compromisos Para lo que es la modernización Del transporte público colectivo Justo el día de ayer Convoqué a una reunión Que tendrá verificativo la semana que viene Tenemos que hacer un balance De cómo vamos en estos procedimientos Y de entrada pues nosotros seguimos adelante Acuérdense que es un proceso administrativo Y tenemos en la mira Para cancelar doscientas cuarenta y tantas En Ciudad Juárez Y ochenta y ocho en la ciudad de Chihuahua Bueno y mire eso fue lo que dijo El secretario Santiago de la Peña Ante este caso De lo que es pues el transporte público Se acuerda que le dimos a conocer esta semana Que también pues ya van a entrar Nuevos camiones para Bowie Allá en lo que es Ciudad Juárez Y bueno pues ya va a haber cambios En lo que se refiere a ese tema Y le platico lo siguiente Porque Alonso Domínguez Coordinador de Observación De Observatorio Ciudadano de FICOSEC Mostró datos sobre lo que es la incidencia delictiva Durante este dos mil veintitrés Siendo algunos de los delitos De alto impacto Los que presentaron disminución Tal es el caso de homicidios dolosos En relación al dos mil veintidós Existió durante el año pasado Una disminución del seis por ciento En cuanto a los homicidios dolosos Sin embargo otros rumbos Como es el robo a negocio sin violencia Así como el robo a casa habitación Sin violencia Y lo que es la violencia familiar Aumentó en el dos mil veintitrés Según datos del Observatorio Ciudadano de FICOSEC Se dio a conocer que De los delitos sexuales En la capital Se registró un incremento del uno por ciento Durante el dos mil veintitrés Se registraron diez diez casos En este sentido Se informó que en el dos mil veintidós Cerró con mil uno Mismo que llevó una línea de investigación Ante lo que es la Fiscalía General del Estado Este dos mil veintitrés Se registraron ochocientos Ochocientos treinta y ocho Llamadas al novecientos once Por este delito Con ciento noventa y dos registros De lo que es el informe Policial Tal tan solo Este año La Dirección de Seguridad Pública Municipal Logró la detención De setenta y seis personas Por este delito Nosotros pensamos Que la problemática Pues es mayor Este tema Decimos Mayormente se comete O decimos Que el perpetuador Que comete este delito Que muchas veces Está en el deporte familiar Está ahí mismo O es algún vecino O es algún Vive en algún núcleo Entonces muchas veces Es por lo que no se denuncia Aquí estaríamos hablando Que las denuncias Por delitos sexuales En la ciudad de Chihuahua Más o menos Cincuenta por ciento Son adultos Y cincuenta por ciento Son niñas, niñas y adolescentes Ese dato también Lo tenemos por acá Las edades En las cuales Son víctimas De este delito Rondan entre los Entre los trece A los dieciséis años Y principalmente El sexo genuino La directora Del Instituto Municipal De las Mujeres Quien es Lidia Alicia Terrazas Informó sobre Los diversos programas Que mantiene La institución Destacando que Uno de los programas Es el desarrollo integral De la mujer El cual Es un programa Que busca promover La independencia económica De las mujeres Pues se tiene como objetivo Evitar que las víctimas Dependan económicamente Del agresor Mencionó la directora Que muchas de las veces Las mujeres Soportan violencia física Psicológica y sexual Al no poder tener Una libertad económica Explicó además Que es necesario Que las mujeres Tengan un ámbito diferente Que puedan desarrollarse Socialmente Por más información Que pueden acceder A lo que son Los portales Institutos Municipales De las Mujeres A acudir directamente A las instalaciones El Instituto Municipal De las Mujeres El primero de ellos Pues ya lo hemos comentado En varias ocasiones Es el de Desarrollo Integral De la Mujer Que es un programa Que busca promover La independencia económica De las mujeres ¿Por qué buscamos Promover la independencia Económica de las mujeres? Porque bueno Desde el punto de vista De la violencia Las mujeres que viven Están envueltas En el círculo De la violencia Muchas veces Uno de los factores Que les impide salir De ese círculo Pues es no tener No contar Con esa independencia Económica Muchas mujeres Desafortunadamente Prefieren vivir Violencia física La directora del Instituto De los hijos En lo que es El relato de hechos Descripción De la situación De la relación Número de domicilio Detallando Que puede enviarse La información A través de un Teléfono de WhatsApp Que es 614-601-2440 En caso de no contar Con el tiempo Para llevar La solicitud presencial Puede hacerlo Por esta vía Hemos comentado Varias veces La importancia De seguir Proporcionando Este servicio Porque bueno Otorga Certeza jurídica A las mujeres A las niñas Niños y adolescentes Y los tres servicios Que más nos solicitan Es el de divorcio Para que nosotros Les apoyemos En este servicio Tendrán que Llevar el acta De matrimonio En caso de estar casados El acta de nacimiento De las hijas e hijos Un relato de hechos Se debe describir Que es lo que sucedió En la relación Describir también Cuando inició la relación La fecha en que se contrajo Matrimonio Si tienen hijos o no El domicilio familiar El régimen Bueno Les repito nuevamente El número celular Al que usted puede mandar Esta información Esto es para Asesoría Sobre Algún Alguna asesoría Para el divorcio Al número de whatsapp Que usted puede mandar Los documentos Es 614-601-2440 614-601-2440 Que necesita mandar Acta de matrimonio Acta de nacimiento De los hijos El relato De hechos Con la descripción De la situación De la relación Y la dirección Eso es lo que usted Necesita llevar Para Si quiere Alguna asesoría Sobre esto En lo que es El instituto De la mujer Nosotros tenemos Tenemos que ir a toda La información Nacional Y regresamos Con más Aquí en Enlace Estatal Noticias de nuestro país En Enlace Estatal Jimena Jiménez En Información Nacional Colmena La primera misión De la Unamana Luna Será lanzada Este próximo 8 de enero Entre las 2 Y las 3 Horas Desde Cabo Cañaveral Florida Estados Unidos La carga científica Irá a bordo De la nave Peregrín De la empresa Astrobotic Y que ya se encuentra Instalada en el cohete Vulcán Centauro Así lo informó Gustavo Medina Investigador Del Instituto De Ciencias Nucleares De la Casa De Estudios Responsable De la misión Colmena La Unam Trabaja desde hace Ya varios años En este tipo De desarrollos A fin de que México Sea un actor Efectivo En esta transformación La Fiscalía General De la República Destruyó 5.471.740 Pastillas De fentanilo Y 82.8 Kilogramos En polvo De dicho Opioide El titular De la Fiscalía Especializada Alfredo Higera Berna Señaló Que este evento Se inscribe Dentro de las líneas De trabajo Que ha establecido La FGR De combatir El delito En todas sus Manifestaciones Fundamentalmente Aquellas conductas Delictivas Que más daño Ocasionan a la sociedad Como son Los delitos Contra la salud Indicó La titular Y 6 hondureños Agregó El mandatario El mandatario Atribuyó Los hechos A reacomodos De bandas Aunque consideró Que no pasa A mayores Asimismo Criticó A quienes Magnifican Estas noticias Informó Para enlace Estatal Jimena Jiménez Regresamos Regresamos Con más Información En enlace Estatal Grandes triunfos Y buenos logros Deseamos Para usted Amoría Paz y amor Que reine En su hogar Deseamos Esto Y mucho más En este Año Nuevo Un Nacer Con nosotros Vamos A celebrar Alegría Y amor Sistema Rado Lobo Dondequiera Que compres Prefiere Productos Mexicanos Para que México Viva Por el placer De vivir Con el doctor César Lozano Amigos de Chihuahua Soy César Lozano Y te invito A que me acompañes En el programa Por el placer De vivir Lunes a jueves 6 de la tarde Domingos 11 de la mañana Hexa FM 100.9 En todas partes Ponte Hexa Y déjate atrapar Por la música Que más te gusta Porque solo en Hexa FM Puedes encontrarte Con la música Que más te gusta En todas partes Ponte Hexa Conoce usted Conoce usted Los beneficios Del ajo Favorece La salud Cardiovascular La circulación Sanguínea Es un antibiótico Natural Garlic Allium Una pastilla Que hará que su corazón Trabaje En forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Tíralo al 411-1858 Noticieros De Sistema Radio Lobo Presenta Por la mañana Entrevistas Noticias Comentarios Cultura Y la información Al instante Por la mañana Continuamos Con más información En enlace Estatal Entramos de lleno Al tema Como se lo decíamos En los encabezados De este noticiario De lleno al tema Del clima Porque entra La nueva Tormenta invernal Ya durante este Fin de semana Les estamos hablando De la cuarta Tormenta invernal Y viene y viene Con frillazo Viene con todo Miren El coordinador De protección civil En el estado Quien es Luis Corral Informó sobre La cuarta Tormenta invernal Y el frente frío Número 25 Que se presentará En el estado Detalló El coordinador Que se tiene Una alerta Meteorológica Por lo que Se ha estado Brindando Avisos preventivos Hacia la comunidad Además de que Se esperan Temperaturas De entre los Menos 5 grados Centígrados Aquí para la capital Del estado Y menos 15 grados Centígrados Para las partes Más altas De lo que es El estado De Chihuahua En los diversos Municipios Por supuesto Mencionando Que estas condiciones Que se presentarán Son bastante adversas Por lo que Se alerta La posibilidad De caída De nieve Y agua nieve Para el norte Del estado Ciudad Juárez Principalmente Y la zona Serrana Detallando Que estas condiciones Se extenderán Hasta lo que es El próximo lunes Sin mencionar De los fuertes Vientos Que se presentarán Durante este fin De semana Explicó Que el día martes Será cuando se presente Con más fuerza Dicha condición Climatológica Por lo que Se alerta A la ciudadanía Detalló Que ante Estas condiciones Climáticas Ocasionarán Afectaciones Por lo que Se realizarán Cierres De algunas carreteras Se presentarse Pues son Mucho más Adversas Este Frente Frio Número 25 Acompañado De la cuarta La tormenta Invernal A diferencia En las anteriores Pues si viene Acompañado De lo que Es la caída De acuarniebre Y nieve Para algunos Municipios Principalmente De la zona Norte Del estado Que viene siendo Desde Janos Ascensión Madera Incluso Casa Hernández Casa Hernández Con la posibilidad De caída De nieve También En lo que Es Juárez Y Ahumada No sé Si fue Menos 18 Menos 12 Menos 17 Menos 15 La vez que Se heló ¿Se acuerdan ustedes? Que se reventaron Todas las tuberías La naturaleza Murió por completo Y hubo Un caos total Pues en todo el norte De la República Mexicana Fue así Esa vez que pasó O en Chihuahua Específicamente Porque también Hubo un frente frío Muy fuerte En lo que fue El año 2001 2002 Que se fue hasta la luz Y todo eso Recuerda usted también De ese frente frío Que se presentó Bueno pues Esta no va a ser la excepción Porque también Luis Corral Informó ante las bajas temperaturas Que se encuentran ya listos Los albergues Para quienes lo necesiten Mencionó el coordinador Que en Chihuahua Se reportan 20 personas En el refugio De la colonia Mármol Y en Ciudad Juárez 40 personas Destacando que Estos ciudadanos Van directamente Hacia los migrantes Que se han presentado Aquí en el estado Ante esto La coordinación Detalló Que se desplegarán Diversos operativos En los municipios Esto Para trasladarlos A los albergues Para llevarles insumos Y pues para que estén En un lugar calientito Ante estas bajas temperaturas Nos han reportado Tanto Juárez Como en Chihuahua Que ya Nos han Tenido Arquilados Desde días previos Hoy en Chihuahua Reporta 20 personas Ahí En el refugio De la colonia Mármol Por otra parte En Ciudad Juárez 40 personas Este En uno de los refugios Lo cual es Es una parte Porque además De los refugios De apoyo A la operación En general Y de los refugios También Que manejan Para Vigilantes También la coordinación Estatal de protección Dio a conocer Lo siguiente Advierte la ciudadanía Para que Este jueves Cuatro Se esperan Ráfagas de viento De entre 55 Y 60 kilómetros Por hora De acuerdo al sistema Meteorológico Nacional De Conagua Esto debido al ingreso Del frente frío Número 24 Para este viernes Se prevé que la temperatura Descienda hasta los menos Dos grados centígrados Por lo que prevalecerá Un ambiente muy frío Por lo cual La coordinación De protección civil Municipal Exhortó a la población A tomar precauciones Para evitar Complicaciones de salud Ante cualquier emergencia Recuerde que usted Puede llamar A lo que es El 911 Pero también El director De epidemiología Quien es Gumaro Barrios Informó sobre algunas Consecuencias Que ha traído Estos descensos De la temperatura En el estado Mencionando que Durante este año Se registraron 36 eventos De los cuales 20 son por Intoxicación De monóxido De carbono Además 14 fueron por Quemaduras Y dos casos Por hipotermia Tras estas temperaturas Que se han presentado Detallando que Los casos más frecuentes Son por intoxicación De monóxido De carbono Por lo que Recomendó Ventilar bien Los hogares Para evitar Estos casos También es necesario Utilizar aparatos Que produzcan calor Durante la noche Y también mencionó Que son Los más afectados Las personas De entre 25 Y 45 años De edad Hemos registrado 36 eventos De estos 36 eventos 20 son por Intoxicación De monóxido De carbono 14 Porque De maduras Y solamente Dos casos De hipotermia Como ustedes pueden ver Siempre La intoxicación De monóxido De carbono Son los más frecuentes En el estado De tal manera Que Sobre estos Diagnósticos Es donde va En caminado Las recomendaciones Que voy a comentar En un momento Más En cuanto A los grupos De edad Más afectados Prácticamente Tenemos Y el director Ejecutivo De la junta Municipal De agua Y saneamiento Alan Falomir Ha urgido A la ciudadanía A tomar así Medidas preventivas Ante las recientes Bajas temperaturas En el estado Suprayando así La importancia De cubrir Adecuadamente Las tuberías Domiciliarias Como medida Para evitar El derroche De agua En las declaraciones Falomir Enfatizó La necesidad De mantener Tapadas Las tuberías Especialmente Aquellas expuestas A lo que es La superficie Debemos asegurarnos Y cubrirlas Y protegerlas Sobre todo Durante la noche Para prevenir Posibles rupturas Indicó también El director De la junta De agua Y saneamiento Que es De suma importancia La conservación Del recurso Hídrico En tiempos De inclemencia Climática Insistiendo Hacia la comunidad A tomar Las precauciones Pertinentes Para garantizar El uso Responsable Del agua En los hogares Lo hemos estado Haciendo en redes sociales Y en medios De comunicación Aprovechar también Con ustedes El tema Sobre todo Las tuberías Que están expuestas Hacia la superficie Todas las tuberías Debemos de tenerlas Tapadas Debemos de tenerlas Cubiertas Con temperaturas Congelantes Y sobre todo Cuando está de manera Por ejemplo En la noche Que tenemos No hay movimiento De agua Y que está lleno La propia línea Es cuando Hay más posibilidades De que pueda reventar Se pueda congelar Y se pueda reventar Entonces Pedirles mucho El poderlos cubrir Hay distintos materiales Que podemos utilizar Podemos ir a una ferretería Pero también Materiales que tenemos En nuestra casa Como para Bueno Aquí está Lo siguiente Se cerrarán Algunos tramos De carretera De ser necesario Para que esté Prevenido usted Nosotros le estaremos Dando a conocer Toda la información Pertinente Ante esta situación También Ya queda Consideración De los padres De familia Si quieren o no Mandar a los pequeñitos A la escuela Porque este Frente frío Y esta tormenta invernal Se presentará El lunes De domingo A lunes Y durante el martes Entonces Ya queda Consideración De los papás Si los mandan A las escuelas O no Por las bajas temperaturas Que se podrán presentar Día 8, 9 y 10 de enero Está permitido Papá Ante esta situación Climatológica Está permitido Hacer esto Esto es en todo El estado de Chihuahua Y también decirles Que en madera Se podrá llegar Hasta los menos 14 grados centígrados Pero nosotros Estaremos aquí Informándoles Sobre esta situación Tenemos que ir A toda la información Internacional Y regresamos Con el comentario Del abogado Ernesto Avilés Es viernes Recuerda Información del mundo Información del mundo Lo más relevante En enlace estatal Muy buenas tardes En información internacional La administración Del alcalde de Nueva York Eric Adams Presentó este jueves 4 de enero Una demanda Contra 17 compañías De autobuses charter Las cuales han llevado A migrantes Desde Texas Hacia esa ciudad Y les exige 708 millones de dólares Para cubrir los costos De la gran manzana Esta acción legal Surge luego De que el pasado miércoles El alcalde Advirtiera Que estaban evaluando Todas las posibilidades Para enfrentar La acción De las compañías De autobuses Que llevan A los migrantes Al vecino estado De New Jersey Para que desde ahí Viajen a Nueva York Y así evadir Una orden ejecutiva De Adams La cual impone Hora y días precisos Para los viajes Charter de migrantes El alcalde El alcalde demócrata Reiteró además Que la ciudad Ya no puede soportar Los costes De las imprudentes Estratagemas políticas Del estado de Texas Estados Unidos Ofreció hasta 10 millones De dólares A cambio de información Sobre cinco Financistas de Hamas O cualquier otro dato Que conduzca A la desarticulación De los mecanismos financieros Del grupo militante Palestino Así lo informó Este viernes El departamento De estado La oferta De recompensa Sigue a cuatro rondas De sanciones Estadounidenses A Hamas Luego de la mortífera Incursión El pasado 7 de octubre En la que según Israel Murieron 1.200 personas Las recompensas Se ofrecían Por información Sobre cualquier fuente De ingresos Para Hamas Donantes importantes Instituciones financieras Que faciliten transacciones Para el grupo Así como empresas Tapadera Que adquieran tecnología De doble uso Y tramas delictivas Que beneficien A los islamistas Lo dijo El departamento De estado Cientos de viviendas Han tenido A ser evacuadas En las últimas horas Debido a las graves Inundaciones Que sufren Diferentes partes Del centro Y sur de Inglaterra Que también Ha llevado La cancelación De varias rutas Ferroviarias A las 13 horas De este viernes Permanecían activas 264 alertas De inundación Por todo el país Una cifra Que bajó Respecto a las Más de 300 A primera hora De la mañana Las crecidas Más importantes Se produjeron En el río Trent De acuerdo A autoridades Del condado Más de un centenar De casas Han sido anegadas Por las aguas Y se teme Que la cifra Podría crecer Según pase el día Pese a que El nivel del caos Se ha comenzado A bajar Informó Para Noticiero Radio Lobo Gerardo Medrano Regresamos Con más información En Enlace Estatal Escucha el Lobo 106.1 Y todas las estaciones De sistema Radio Lobo En el Lobo Stream La aplicación Que reúne todo La ley 102.5 La que buena 97.7 Ojinaga Exa FM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo Y Lobo Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones Y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica De Pedro Chávez En Lobo Noticias Tu conferencia Será exitosa Si la apoyas Con alta tecnología Centro de Negocios Vector Cuenta con Sala de Capacitación Equipada Con pizarra electrónica Y una amplia Sala de Juntas Renta por hora O por días Informes Al 433 3003 Centro de Negocios Vector Consulta la página web cdnvector.com Te invitamos a que inicies El fin de semana Con buen ritmo En Norteñísimo No te lo pierdas Solo aquí En Lobo TV Amaneces cansado No rindes en tu día No te motivas Hacer ejercicio Saca de tu vida Esa fatiga Con los granos Concentrados de arroz Soya y trigo Tri-ENEN Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide Tri-ENEN Llamando al 411-1858 Continuamos con más información En Enlace Estatal Enlace Estatal Presenta El comentario Muy buenas tardes Jenny Buenas tardes A la audiencia De Enlace Estatal El dictado De la sentencia En contra de la persona Jurídica Aras Investment Business Group Por la jueza Hortencia García Después de que fuera Aceptado un procedimiento Abreviado Donde se reconoció La plena responsabilidad Del delito de fraude Por parte del representante Reconocido de la moral Licenciado Luis Alberto Benavides Rojas No se ha declarado Como firme Por parte del tribunal Ya que se han Presentado diversas Apelaciones en contra Que si bien No se puede adelantar Que procedan Si retrasarán De manera significativa El pago De la reparación Del daño De los 4355 Víctimas Registradas Con diversos montos Que van desde Los 10 mil pesos Hasta los 10 millones Con la sentencia En firme Podrán recibir Solamente una parte Significativa Pero no una reparación Del daño integral A la que tienen derecho Según plantea En su escrito De apelación El maestro Mariano Cordero Representante De un grupo De víctimas Dentro de los agravios Se afirma Que la jueza Hortencia García Ya conocía Del asunto Ya que fue la encargada De encabezar La audiencia inicial Y de vinculación Al proceso En contra de Sandra Yocelyn Rosa López La recordada Fue una de las primeras Personas imputadas Dentro de Aras Por lo que se considera Que debió de haberse Excusado Para salvaguardar Su independencia E imparcialidad Ya que además No podría ir en contra De sus propias decisiones Al contar ya Con un criterio Definido en la primera audiencia Pero además Existe una disposición Expresa en la constitución Concretamente En el artículo 20 Fracción quinta Inciso C Donde se establece Que el juicio Se celebrará Ante un juez Que no haya conocido Del caso Previamente De igual manera La apelación Presentada por Mariano Cordero Establece como agravio El hecho de que El representante De la moral Aras No contaba Con disposición Expresa Para poder tomar Decisiones Que vayan más allá De las autorizadas Para pleitos Y cobranzas Ya que aceptar La responsabilidad Y la reparación Del daño A las víctimas Correspondería Única y exclusivamente Al consejo directivo Y tendría que oficializarse Mediante una asamblea Convocada Para tal efecto Otro de los agravios Jenny A que hace referencia El asesor Cordero Es referente a que La jurisdicción Debe de haber recaído En los tribunales Federales Por la concurrencia De delitos Y la conexidad Que existe entre ellos Además de la configuración De delitos Como lavado de dinero Y delincuencia organizada Contando también Con el hecho De haber recibido Recursos de particulares Cuando está Estrictamente prohibido Por leyes federales El criterio De muchas de las víctimas Que fundaron sus esperanzas En la Fiscalía del Estado Para recibir la reparación Del daño A que tienen derecho Es de que De lo perdido Lo que aparezca Pero cada caso Es diferente Porque existen Numerosas personas Que comprometieron Sus ahorros Y de toda su familia Hipotecaron sus viviendas E invirtieron Todos los recursos Que tenían Buscando obtener Más beneficios Que en cualquier banco Además El hecho De ofrecer abiertamente Los rendimientos Al 10% mensual Sin que las autoridades Lo prohibieran O cuando menos Lo alertaran A los inversionistas Fue el factor Que les permitió A los integrantes De ARAS Realizar El mayor fraude Que se tenga registro En los últimos años Con la progresividad De los derechos humanos Y ante la omisión De las autoridades Para prevenir Y sancionar A la moral ARAS Cuando era su obligación Los hace plenamente Responsables Solidariamente Entre las víctimas Por lo que es Absolutamente viable El demandar A la federación Para que también Se suma En la reparación Del daño integral A las víctimas Ojalá Jenny Y las apelaciones Presentadas No se tarden mucho En resolver La sentencia En resolver Y la sentencia Quede firme Y las víctimas Puedan finalmente Comenzar a recibir Lo que por ley Lo que por ley Les corresponde Y Jenny amigos Eso es todo Muchas gracias Buenas tardes Deseándoles Un espléndido Inicio de año Nos vemos la próxima Regresamos Con más información En enlace estatal Los reyes magos De oriente Es el nombre Por el que la tradición Denomina A los visitantes Que tras el nacimiento De Jesús de Nazaret Acudieron desde Países extranjeros Para rendir homenaje Y entregarles Regalos De gran riqueza Simbólica Oro Incienso Y mirra En algunos países Existe la tradición De representar A los reyes Trayendo los regalos Que a los niños Han pedido En sus cartas Durante la noche Anterior A la epifanía Los reyes magos Forman parte Del pesebre Junto a José El niño Jesús Y María Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia Las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta Y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415-0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio municipal Departamentos Misión El Lobo 106.1 El Lobo Online Streaming live On www.ellobo106.com Chihuahua's number one Hit music station El Lobo El Lobo 106.1 All the hits All the prizes El Lobo Escucha El Lobo 106.1 Y todas las estaciones de sistema Radio Lobo En El Lobo Stream La aplicación que reúne todo La ley 102.5 La que buena 97.7 Ojinaga Exa FM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En El Lobo Stream Bájala ahora En todas partes Ponte Exa Y déjate atrapar por la música que más te gusta Porque solo en Exa FM Puedes encontrarte con la música que más te gusta En todas partes Ponte Exa Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Amigos de Chihuahua, soy César Lozano Y te invito a que me acompañes en el programa Por el placer de vivir Lunes a jueves, 6 de la tarde Domingos, 11 de la mañana Exa FM 100.9 Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias A ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Continuamos con más información En Enlace Estatal Toda la información deportiva aquí en lo que es Enlace Estatal Adelante Enlace Deportivo Enlace Deportivo Hola, ¿qué tal Ginny? Muy buenas tardes para ti Para toda la audiencia Enlace Estatal Yo soy Adriana Piñón Y comenzamos rápidamente Con la información deportiva más sobresaliente Le deseamos que tenga un excelente inicio de año Y que todas sus metas y logros Se hagan realidad Comenzamos con noticias del balompié Chihuahua Fútbol Club Ante Bravo Sub-23 En juego de preparación Este viernes se enfrentaron a las 12 horas En el Estadio Olímpico Universitario De cara a la reanudación del torneo 2023-2024 De la Liga Premier La Escuadra de Chihuahua Fútbol Club Y Bravo del Fútbol Juárez Sub-23 El duelo corresponde al sistema de preparación Del director técnico Alejandro Pérez Macías Rumbo a la reanudación del torneo Este de la Liga Premier Que está fechado para el próximo 12 de enero Y hablando de fútbol chihuahuense Se difundió en redes sociales El rumor de un nuevo estadio Para el Chihuahua Fútbol Club De la Liga Premier en México Dicho estadio Tendría un presupuesto De 700 millones de pesos Capacidad para 21 mil espectadores Y se ubicaría al norte de la ciudad Este llevaría el nombre El estadio Upic.mx Se contempla que inicie obras este 2024 Abarcaría una superficie de 147 mil 427 metros cuadrados Que tendrá un hotel en la cabecera del estadio Tiendas, restaurantes y 61 palcos Hasta el momento Nada de esto ha sido confirmado O desmentido por el Corporativo de la Liga Pero se espera que próximamente Se haga el anuncio Y para finalizar Pasamos rápidamente Al Rey de los Deportes ¿Estás listo? Inscríbete en los próximos tryouts De la Universidad Chihuahuense Del Béisbol de la Ciudad de Delicias Así invita el Instituto Chihuahuense El Deporte La Universidad de Béisbol Chihuahua Anuncia que para el próximo sábado 13 de enero En el Gran Estadio Delicias La detección de talentos La invitación está abierta Para niños y adolescentes De 11 a 12 años De 9 a 11 de la mañana En la categoría de 13 a 14 años De 11 a 1 Y en la categoría de 15 a 17 años Se espera de la 1 de la tarde A las 3 Así que no lo pienses más Inscríbete en estos tryouts En el fútbol europeo La Liga Española está de regreso El miércoles El Girona venció al Atlético de Madrid 4 a 3 a pesar del jugazo de Morata El Real Madrid venció 1 a 0 con gol de Rüdiger Al Mallorca El jueves El Barcelona venció 2 por 1 a las palmas Con un penal con mucha polémica Y el Sevilla fue derrotado 2 por 0 Por el Athletic Club En la NBA el jueves fue muy tranquilo Sin embargo Los jugadores se lo hicieron como nunca Los Milwaukee Bucks Vencieron 125 a 121 A los San Antonio Spurs Con un partidazo de Giannis Que anotó 44 puntos Y tuvo 14 rebotes Los Spurs se encuentran Con uno de los peores récords Con solo 5 victorias Y 29 derrotas Y los Denver Nuggets Vencieron 130 a 127 a los Golden State Warriors Gracias a un triple de Nikola Jokic en los últimos segundos del partido Alcanzando así los 34 puntos Para enlace estatal Santiago Alvídeos Gracias Adriana Gracias Santiago Por esta información Y mire Le comentábamos al inicio del noticiario El significado de la rosca de reyes Aquí está Aquí las tenemos ya en pantalla Miren Los frutos secos simulan Lo que son las joyas Que estaban incrustadas En la corona de los reyes Que significaba Paz, amor y felicidad Su forma Simboliza el amor de Dios Que no tiene principio ni fin El niño escondido Recuerdan En el momento En el que José y María Escondieron al niño Jesús Para salvarlo de Herodes Y comer el pan Se relaciona con la comunión de Jesús Ese es el significado De lo que es La tradicional rosca de reyes Bueno pues nosotros nos despedimos Es fin de semana Es fin del aburrimiento Recuerde Viene bastante frío Para este fin de semana Vientos muy fuertes Así es que Pues los invitamos A que se porte como usted quiera Pero que se cuide muy bien Y yo también les recuerdo Que Liverpool Es parte de mi vida Y los invitamos A la tradicional rosca de reyes Ahí en Liverpool Que se llevará a cabo A las cuatro de la tarde En lo que es Liverpool Fashion Mall En la juguetería Y a las cinco A las siete de la tarde En Liverpool Presidentes Ahí en la dulcería Ahí se estará llevando a cabo Esta tradicional rosca de reyes Ahí en Liverpool Porque Liverpool Es parte de nuestra vida Y usted aprovecha Para ver estas ofertas Ofertas especiales De hasta un cuarenta por ciento De descuento en toda la tienda Yo soy Ginny Sánchez Desde Chihuahua, Chihuahua, México Nos vemos el próximo lunes En punto de las tres de la tarde Gracias Buenas tardes Buen provecho Bye bye Enlace Estatal Es una producción de Sistema Radiólogo Siga Enlace Estatal De lunes a viernes A las tres de la tarde En esta frecuencia Grandes triunfos y buenos logros Deseamos para usted Armonía, paz y amor Que reine en su hogar Le deseamos esto y mucho más En este año nuevo Únase con nosotros Vamos a celebrar Alegría y amor Sistema Radiólogo